Tras 21 días de ausencia y múltiples especulaciones sobre su estado de salud, Kim Jong-un ha reaparecido este sábado. El líder norcoreano ha inaugurado una planta de fertilizantes en Shuncheon, desde Washington, sin comentarios. Más bien, todavía no voy a comentar sobre Kim Jong-un. Diremos lo que tengamos que decir en su momento. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado 11 de abril durante una reunión del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Sin embargo, su ausencia en las conmemoraciones del nacimiento de su abuelo y primer líder norcoreano Kim Il-sung provocó todo tipo de rumores.